Ahora sí. Vamos a hacerlo bien. Esto no es como una llave. 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 No lo hagas. Esto no es como una llave. A correr. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacemos ahora? El Maestro Geist estará a cargo de destruir cualquier rastro de los asesinos. El Maestro Wicks y los otros ayudarán. Claro. ¡Aquiles lo ha perdido todo! No se atreve a salir de su hacienda! Veremos. Shay, Aunque la búsqueda de los yacimientos de los precursores haya acabado, quiero la caja. Búscala en la Orden de los Templarios. Y tráimela. Podría estar en cualquier lugar ahora. Me llevará años encontrarla. Quizá toda la vida. ¿Aceptas el desafío? Sí. Increíble. Menudo potencial que tiene Sashay. Tengo todo lo que necesito para completar nuestro trabajo aquí. Una cosa más, Toquete. Queremos que cargues la historia de Sashay. Pero no para Elix. Quiero que solo ciertas personas sepan lo que hemos averiguado. Para recompensarte por tus servicios, te concedo acceso de seguridad de nivel 3. A partir de ahora, no se te cerrará ninguna puerta. En un pasado remoto, la misión de los asesinos fue noble. La paz. Pero con el paso de los siglos, ha evolucionado hasta otra más peligrosa. La libertad. Mierda. ¿Qué ocurre ahora? Un ligero revés. Ahí. Solo sigue esas luces y listo. Te prometo que no vas a morir si sigues las luces. Hasta ahora nunca te he fallado, ¿verdad? Sigue las luces. Vale, vale, vale. Pero date prisa, Toquete. Este momento es clave. Tu comunicador vuelve a funcionar. La hermandad sigue existiendo hoy en día. Y aún se dedican a perseguir su absurda causa. Soy un caballero templario. Protejo al mundo de los asesinos. Hoy me has ayudado a cumplir esta misión. Por favor, restablece los servidores. Pues no lo sé. ¿Ahora que lo dices? ¿Ahora que lo dices? Arrogante. Solo eres profundamente idiota. Tu cuerpo y tu mente ya no te pertenecen. ¿Comprendes? Ya no te quedan nada más que voces. Yo no estoy en tu estado. Mis sesiones de ánimos fueron cuidadosamente. No, no, no. Mis voces son fantasmas. ¡Muertos! Lo único que pueden hacer es repetir lo mismo una y otra y otra vez. Pero las de tu cabeza no morirán nunca. Y ahora te tienen dominado. Soy el humilde siervo de la orden. Ya ni siquiera eres humano. Eres una herramienta. Un arma. Un juguete. Hemos terminado. Y en su magnífico nuevo orden mundial no habrá lugar para juguetes rotos como nosotros. Ok. Un poco sí, la verdad, pero... Uso el terminal para cargar la historia de Shei en el sistema de los asesinos. ¿Cómo? Los asesinos contemporáneos son débiles. Solo es cuestión de tiempo que atrape al último de ellos. Y lo mate. Pero eso no bastará para que mueran. ¿Ha pasado en Portugal lo mismo que en Haití? ¡Un gran terremoto! ¡Tu maldito manuscrito ha causado miles de muertes! Llevaoslo de aquí. Quiero que sepan lo débiles que son realmente. Y quiero que todos los vean sufrir. Voy a sufrir el día que finalmente me encuentren. Aceptarán encantados la muerte que les ofrezco. Shei tenía razón. ¿Qué ibas a ver él? Más que yo, al parecer. Mi plan está en marcha. No tengo más peticiones que hacerte. Aún así, la historia de Shei está incompleta. Te pediría que la vieras hasta el final. Estoy muy impresionada, Zoquete. Pues ahí ponía que William estaba muerto. Y sí, también soy templaria. Desde hace años. Luego es que estaba vivo. Luego no me ha dado tiempo porque ha empezado a escribir muy rápido. Aún queda una última parte de los datos de Shei por explorar. No es un camino de rosas, pero creo que deberías verlo. Sí, yo nunca he entendido por qué... ...por qué te ponen a ver cosas que... ...que no son para nada. Una vez vuelvas para terminar la historia de Shei, tu vida no volverá a ser la misma. Debes solucionar los asuntos pendientes que tengas antes de entrar en el ánimos. Bueno. Bueno. ¡Sí! ¡Qué decadencia! Buena suerte, Zoquete. ¡Ah, sí! Te veo preparado para conocer a la realeza. ¡Sí! Mejor el mismísimo rey Luis me concede una audiencia. Lo dudo. Ni siquiera con estos pantalones conseguiría entrar en los aposentos del rey. Además, solo he venido a hacer negocios. ¡Sí! He oído que hoy van a venir unos mercaderes. ¡Qué! ¡Mejor luego vienen a ver mi experimento científico! ¡Puede! Seguro que aprenden muchas cosas, aunque yo no contaría con su presencia. No, la verdad es que no. Debo marchar. Gracias de nuevo. Ahora a buscar a Charles y a la maldita caja. A ver. Es él. ¡Hola, Arno! ¡Astoriano! ¿De que de fondo está sonando...? O sea, nunca me había dado cuenta de la música. ¡Risto! ¿Viste sus caras al rogar las manzanas? Soy Arnaud, feliz. He venido con mi padre. Y yo... está tratando algo con el rey. ¿Y qué hacemos ahora? Espérate... ¿Han mantenido las voces en...? O sea, sus voces son las... Hablad. Es que justamente lo he puesto tarde. Digo, a lo mejor mantuvieron las voces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!